A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte, ya no te buscaré Ya no te buscaré, estuvo bueno de pedir perdón, se agotaron mis argumentos No tengo más opción que desprenderme de tu cuerpo y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré, me iré lejos de ti Ya no te rogaré, perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías, no te hice entender que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor tus besos eran falsos, en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Somos la única Tropical Desechura Desechura